Yo no pude contenerme y de mis ojos brotaron tus lágrimas, hasta entonces comprendiste lo mucho que yo a ti te amaba y mi corazón también lloró al saber que hoy todo acabó Prometimos siempre, siempre hablar con la verdad y hoy dices que otro ocupa mi lugar No podré olvidar el día aquel, muy tan feliz tú te entregaste a mí, tú lo que hiciste así Todo fue pasión, tu corazón oye de él Todo he sido en ti, el dueño de tu piel Música Prometimos siempre, siempre hablar con la verdad y hoy dices que otro ocupa mi lugar No podré olvidar el día aquel, muy tan feliz tú te entregaste a mí, tú lo que hiciste así Todo fue pasión, tu corazón oye de él Yo solo he sido en ti, el dueño de tu piel No podré olvidar el día aquel, muy tan feliz No podré olvidar el día aquel, muy tan feliz Tú te entregaste a mí, tú lo que hiciste así Todo fue pasión, tu corazón oye de él Yo solo he sido en ti, el dueño de tu piel Oh, no